El Lembert diría pero está baneado, Leka también, y sacan la piedra de V100, el cual con el Darcyr juega un piso. Va a ser equivocado creo, las caritas, todo el Secreation apareció, y Ursa, ok, es un juegazo de Ursa. Sí, 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 sí. Bueno, no hay tanta agresividad, ojo que sí, lo van a terminar encontrando, Aris se termina anticipando bastante bien, el B-Master a punto de perder la vida, el Slough termina siendo más. Mis amigos, vengan conmigo, y vamos contigo, Goury, up to the left, first block, por ahora, el 1-0, a favor del equipo de OG. Diría que el Earth Spear debería tener algo de ventaja en el inicio, cuidado con Tino, muy agresivo el equipo de OG, podríamos tener una baja adicional, un solo right click te pido para que caiga Tino al final. Aris se hace la baja, 2-0 para OG, súper rápido, antes del minuto. Right click continúa, el B-Master se trae a manos de Aris, pero llega el B-Master a punto de perder la vida, debiamos un poquito más, se muere, y se lo lleva, y quemado, se lo termina llevando a mis amigos, tercera vez que cae. Está Phoenix, se acaba de mostrar, viene el rayito de sol también, se acomoda el monito, rotación hacia la parte de medio, han gankeado las tres líneas, aunque Lewis se va a salvar por poco, no, no hay manera, pero va a morir, es de Earth Spirit. En las escenas laterales, cuidadito con eso, los manos de primero encontrar los Rorinbouldern ahí a manos de B-CM, termina siendo bastante bueno, al Snapfire no lo va a terminar contando para más, pierde la vida en cuestión de segundo, llega el Toon Ray, cuidado, no sobrevive, pero mientras tanto, el Toon termina siendo bueno, porque el Tiny llega a la parte superior, cae por ahora, el intercambio termina siendo favorable, el Tiny lo va a tener que pagar caro, paga los platos rotos, son dos bajas del equipo, dice Crenshaw, el equipo de Uji va por todo, y va en busca de la victoria. Ok, es una con otra, si mueves muchos elementos hacia otra zona, una va a quedar desprotegida, pero ojo con B-CM, ok. Termina siendo abrumadora, mis amigos, por ahora, llega la avalancha, fortificamos para poder evitar, llega el Rorinbouldern, muy buena entrada a manos de B-CM, Sunrise también a manos de Kaori, es increíble la respuesta que puede llegar a tener Fire Slap, Kuki, Ari termina metiéndose de cara, llega el Mundo de S-Strike, Blue Turanay, le tiramos todos los recursos, el Slow termina siendo bueno, el Tiny a punto de perder la vida, es increíble como el equipo de Uji termina diviando en la senda central, y se lo llevan, se lo llevan, mis amigos, el equipo de Uji continúa con la agresividad, el Rorinbouldern, acá van a terminar encontrando, cuidado con el Enchantress, puede pegar un poquito más, esquivamos de la mejor manera, el Rorinbouldern en 3, 2, 1, pero no. Se va a alejar, está entrando un callejón sin salida, buena galleta, avalancha también, le caen 3 hacia la parte de Boromir, intenta correr, lanza la réplica, el vacuum está ralentizado, van a acabar con él, mientras que en la parte de medio cae el Enchantress, pero se venga completamente, muere esta, Snapfire Whisper, saca una kill sobre Shanks, y lo van a perseguir, empieza esta persecución sobre Dan Sanity, quiere dar la vuelta, cuidado con el Tiny, pones strike, ganamos algo de tiempo, viene la nova, Timado empieza a golpear, hace demasiado castigo, acaba con la vida de este Ursa, y Lewis tiene que empezar a correr, Tarbong, algo ralentizado está, y lo van a seguir golpeando, sí, Vissiem llega desde otra parte del mapa, Spirit Bessel encima, se quiere tratar de escapar, pero hay buena regeneración para tratar de apoyar a su posición número 2, Vissiem huye, quiere ir por la abuelita, Shanks en problemas también, el Magda Thais, no escatimamos en gastos, dice el equipo de OG, nos gastamos todos, para seguir tomando bajas, sacamos una kill bastante valiosa, pero ha llegado CML, cuidado con las rotaciones, el Beast Master no sé si tiene tiempo, cuidado con el Primar Roll animado, Primar Roll le invita la verdad, es en la cara, quiere hacer la Subivir Vissiem, le va a terminar salvando la vida, pero las hachas no se lo permiten. Está de una manera excelente, pero agradecemos a los chicos de Claro, Burgen, Kid y Vol, que nos traen lo mejor de los cores, pero mientras tanto vamos a continuar, mientras tanto el Primar Roll puede empajar un poquito más, ojo el Sunray para regenerar, y mira cómo se termina salvando, ¡Ari! Llega el mundo del S3, mis amigos, esto es OG, esto es Dota, por ahora, el TP de respuesta es la parte superior. Vissiem podría patearlo, más bien se encuentra el Enchantress de camino, querían ir por la abuelita, llegaba CML y dice, ok, ok, está bien, me conformo con un Enchantress, quiere que expir para Vissiem. Increíble, ojo, van a intentar reviviar un poquito más, el Rolling Ball termina siendo bueno, la ejecución de un poco más, el Silence por ahora, las ilusiones que no termina, ayudando a demasiado para el Snap Cookie por ahora, el daño termina siendo bueno, Mortimer 15 por parte del Snap Fire, es obligado a usar el tema de Supernova, el Meccans por ahora, el Ursa quiere impactar un poco más, mientras tanto doble kill a mano de este Ursa Warrior, retrocede el equipo de OG. Esta primera posición en la tabla del Valor Neto, lo encuentra atimado, lo empieza a golpear, mitad de vida, quiere darle el saltito, lo van a encontrar por fin, viene el Inrange, saltando Ari por aquí, por allá, lo va a alcanzar, ¿dónde está el Bones Strike?, lo van a retener, ojo con la vaga que termina metiendo, timado igual lo va a perseguir, quiere matarlo de todas maneras, pero tiene que tener cuidado con el Primal Roll, otra vez llega Vissiem, quieren sí o sí la kill, a ver quién quiere otro poco de daño de este Arte Spirit, las hachas vuelan, no hace nadie, sacamos la baja. Timado, que tiene que tener cautela, pero van a agarrar a Whisper, se salva de milagro, la patadita al Bakun y la réplica, podríamos pelearlo, recuerda que hay Nova, bala de datos también, retenemos completamente al Tiny, qué bonito, comando de Wukong, y el daño que termina ocasionando, timado, se va a terminar adelantando, para intentar castigar a Dan Sanity, BKB, Prime Error en toda la cara, pero lo protegemos con la Nova, Monkey King sigue peleando de momento, se puede caer alguien adicionalmente, destino, no le va a reventar la Nova en la cara, Shaxx intentando fastidiar un poquito, pero lo puede acabar, timado creo, y un par de réclicks hasta su final, cuánto daño es ese tarbón. Esta Enchantress, está más que destirada, está aguantando un poquito, ojo, timado, contra el Luzer Warrior, es el uno contra uno, carry contra carry, pero no, llega va la avalancha también ahí a mano del Tiny, por ahora, impactamos un poquito más, la Enchantress como termina, aguantando el vacuum por parte de Whisper, y termina siendo bueno, de todas maneras, perdida la vida, timado, la parte superior, cae la Enchantress. Prácticamente, veo caritas de preocupación, han detectado a Ari, logra jalar un poquito la marca, pero lo bajan del árbol, le sale bastante mal, la presión sobre Whisper, no aguanta nada, otro muerto, va y va cortesía del Monkey King, podrá pelear los cinco contra cuatro, se mete BCM con total confianza, pero debería respetar al daño del Ursa Warrior, que está haciendo BCM, se confió demasiado, Kaori también recibe algo de impactos. Tenemos BKB, el bondo del S-Trine, puede pintar bastante bien el equipo de Execration, mientras tanto BCM se termina metiendo con el rolling boulder, llega la avalancha por parte del Tiny, ojo, llega el vacuum, termina siendo bueno, bueno, replic por ahora, la Supernova que no termina impactando, de otra manera, cae por ahora, mis amigos, el equipo de Audit, el Ursa contra el mundo, quiere continuar, no hay BKB, no tenemos el Enrush, mientras tanto el Silence por ahora, y siempre va a terminar encontrando, ese bondo del S-Trine, está a punto de perder la vida, está el doble, aquí la mano de Whisper, mis amigos, tres bajas del equipo, busca un de más, ojo con Whisper, quiere buscar, este siguiente kill, y se lo termina llevando, ari, cuatro bajas de Execration, el equipo de Audit sueña, por ahora. Golpea el Ursa Warrior, Phoenix no puede hacer nada, se va a lanzar por fin, lo manda para atrás, ¿dónde está el Hex? No creo que lo vayan a matar, antes de que Fercel y Rey, sí, le van a quitar la inmortalidad, es bastante buena, le cargará la Nova y la cara, no estoy seguro, le están esperando, comando de Wukong, lo van a terminar, Taimiendo Hermoso, ¿dónde está su última? y al final activa la caba, en último momento, lo sacan de aquí con la galletita, pero a Vince M empieza la persecución, de mi no te vas a escapar, le dicen, acaba con él, no hay nada que hacer, Ursa podría forzar el Vaivant, pero sería muy peligroso, ha muerto la abuela, Le Chatres quiere correr, pero un ball es el strike, la pena seco, y Mado con doble baja, Killing Expring, OG, se defiende de manera increíble, bastante malo, déjame decirte, cuidado con el Ursa, bueno que se va a meter con todo, Vince M va a echarse a correr, no sé si lo va a querer pelear todavía, el equipo de OG, van a terminar agarrando aquí al señor Lewis, se lanza a Vince M, se siente con confianza, le lanza el Aceite a Vaivant, pero lo logra interceptar, ¿dónde está el vacuum? al final puede replegarse, cuidadito que el Dainy está bajo de vida, Whisper se tiene que sacrificar, no va a vivir para contarlo, tiene Vaivant, regresará, pero mantienen a Raya, el Ursa Warriors, ¿dónde está la patada? el Dainy ha caído, el Magnatise causando destrozos, tiene que comprarse inmediatamente, el rayito de solo va a terminar aniquilando, avalancha Tosfak, a Muerto Phoenix también, no aguanta Mami siempre a Timado, queda para seguir metiendo daño, queda solo, tiene que correr, corre Timado, corre, ha forzado dos Vaivants, el equipo de Execration va a lograr replegarse. Timado se está dirigiendo hacia top lane, ¿qué quieren hacer? presión dividida, en mi cara no, en mi cara no, Shanks se va a derretir, ¿cuántas Forstuff terminan metiendo? Dios santo, no se va a poder ir esta pobre, Chandra también la van a aniquilar, van a ser tres caídos en estos últimos segundos, doble baja para Timado, el equipo de OG defiende su propio territorio en este momento, van a partir de ahora a tocar el High Ground, quiero oír, Timado sin miedo, ojito que lo van a todos faquear, sí lo van a terminar faqueando, lo van a terminar quitando la vida, ¿dónde está la nava? por el amor de Dios, que alguien lo saque de ahí, que alguien lo saque Timado, otra vez la presión, ve que a ver ojito con ese vacuum, y esa rápida que inmediatamente se muere Timado, fuerza el buyback, la nava y la cara de todo el equipo de Execration, el top back para atrás para salvar la vida, quieren acabar con este Beastmaster, había forzado buyback, hace poco no creo que todavía tiene compras, y miren el Magnetize, miren el Magnetize, se están muriendo en su base, la nava explota, pero no pasa mayores, al menos cae la barraca, retrocede todo el equipo de OG, y tus 4 contra 5, 5 contra el 4, ahí vamos por ahora, Viciemlo va a terminar anticipando el Rolling Boulders, excelente Lovis, el premio el roll, no a punto de dejar, llega el vacío, a mano de Whisper, el daño termina, tiene bastante huevo, ay ay ay, el daño imparable por ahora, lo mandamos a avalar, se paga Viciemlo en cuestión de segundo, tenemos el queso, mientras tanto, ya va a la chica por parte del Tiny, pierde la vida Whisper, no puede hacer absolutamente nada, continúa la BKB, el daño termina siendo inminente, se va, se va, el daño por parte de la Beastmaster, el Rolling Boulders, lo sufre y lo sufre la gente, se cae el Rojan, nadie entra todavía, lo toma el Ursa Warrior, ventaja para Execration, se quiere meter con todo cuidado, con la iniciación, todo ha timado, tiene que retroceder bien el Primer, lo regrita la verdad es en la cara, Wind Waker para tratar de salvarle la vida, mientras tanto, controlamos al Ursa Warrior, Viciem, intentando hacer el milagro, la no va a explotar, se salva timado, no va a terminar cayendo, no tiene ByBank, ojito que este Rojan, le va a terminar facilitando las cosas al Ursa Warrior, golpeamos a Viciem, el Magneta y saczando daño, pero se va a morir, otro que no tiene ByBank, esto parece que se va a acabar, sigue luchando el equipo de OG, Execration se siente ganador, Ari tratando de correr por ahora, está muy complicado, podemos aguantar un poquito más, mientras tanto, sin Primer Roll, ojo que termina siendo Whisper, por favor Whisper, no termines haciendo eso, es jala un poquito más de marca, podemos aguantar, mirá todo lo que termina gustando, el Valkyum termina siendo bueno, pero no es suficiente, obviamente aguantamos, por ahora se termina metiendo la D4, tenemos la D-Mine Rapeer, tenemos todos los recursos necesarios para poder darle fin a esta pelea, esta batalla, aguanta un poquito más, Ari cuando pongo el subscribe, puede llegar a aguantar, mientras tanto, el Zero Vice, que termina siendo bueno, ay, 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 mis amigos, está al final por ahora, el siguiente termina siendo Kaori, mis amigos, quiero llorar, quiero llorar, estoy triste con ustedes, llega por ahora, pelear un poquito más, los Primer Kisses, el OG está a punto de quedar afuera, en esta Elite Season 2, mis amigos, el Valor Replik, quiere pelear un poquito más, llega a la fortificación, mientras tanto, aguantamos la BKB, la mano de Luzo Warrior, se enfoca en el otro, Rolling Bound, tenemos aquí un por fuerte de Whisper, aguanta en esos momentos, es un 2 contra 5, y mis amigos, es el final, el equipo de Audi, queda afuera, en esta Elite Season 2, eliminado, en este torneo, acá, realizado, Lima, Perú, por Execration, dando el batacazo, dando el golpe fuerte, sobre la mesa, demostrando que, no tenía que bajar los brazos, es un momento triste, para todos nosotros, OG lastimosamente, es eliminado, pero, Execration, merecido, ganador, de la serie, el saludo protocolar, sale victorioso, porque sigue avanzando, en esta Elite League Season 2, que cierre tan dramático, parecía que lo ganaba OG, pero Execration se forzó un montón, y la verdad, que está siendo la sorpresa, del torneo, hasta el momento, el equipo de Sudeste Asiático, que sigue representando, a su región, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2,